Hola, yo soy Dan y no me rasuré hoy. Este es el Kiwi Informativo. ¡Ey, kiwinautas! Esta es una de esas notas curiosas que quizás no hagan del mundo un lugar mejor, pero al menos lo hacen un poco más interesante. Resulta que la semana pasada gente de todo el mundo salió de sus casas para realizar un viaje en metro sin usar pantalones. Hmm... ok. Participando en una gran tradición que viene desde la antigua, antigua era. Del año 2000. Iniciado por el grupo de comediantes Improv Everywhere en Nueva York, el viaje de metro sin pantalones ha llegado a su edición número 14 en la que participaron todo tipo de personas, desde Beijing hasta la Ciudad de México. Sí, mucha gente en la Ciudad de México. Se cree que esta edición ha sido la más popular con participación de decenas de miles de viajeros en el metro. Es increíble lo lejos que puede llegar un acto de locura iniciado por un pequeño grupo de 7 personas. Pero díganos, ¿qué es lo más raro que han hecho en público? Esto ha sido todo por ahora, recuerden darle clic en las anotaciones de aquí al lado, denle pulgada arriba para poder ver el show, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Dan, Kivo Informativo. La verdad no me acuerdo de la cosa más rara que he hecho en público. Bueno, sí, una vez me puse aerosol güero, algo que no volvería a ser nunca. Bueno, sí, una vez me puse aerosol.